¡Hola chicos y chicas! Me han estado pidiendo que abramos LOL falsas y hoy les traje algunas. Les traje de My Little Pony, de Ladybug y de Hatchimals. Y por supuesto también traje originales porque todavía nos faltan 5 muñequitas para completar la Ola 1 Serie 3. Y vamos a empezar con las de My Little Pony Equestria Girls. Aquí les estoy enseñando los 4 lados de la caja, todas traen lo mismo. Vamos a jugar como si fuera un cubo Rubik's. Aquí están todas Radity's. Aquí tenemos todas las de este dibujito de My Little Pony con Equestria Girls. Aquí están todas Twilight. Y aquí tenemos todas con las sorpresitas de LOL. Esta es la parte que más se parece a LOL. Bueno, no sé cómo van a estar las muñequitas porque no las he abierto. Pero esta partecita que nos enseña todas las sorpresas definitivamente es copia de las muñecas LOL. El zipper también. Y la muñeca hablando diciendo Unbox Me. Bien empacada, exactamente igual que las muñecas LOL. Son exactamente del mismo tamaño. El zipper, obviamente una copia. Y esta parte de aquí la copiaron de otras series. Aquí tengo una bola de las de serie Glitter de LOL. Y aquí podemos ver que obviamente esto también lo copiaron de las muñecas LOL. También se abren igual o por lo menos se supone que se abren igual. Yo creo que el zipper no funciona. ¡Wow! Una total copia. Y el sticker de lo que hacen. Bueno, este no es que las muñecas hagan algo. Este es de varios ponis. Chicos y chicas, yo sé que suena un poco raro porque yo misma los estoy abriendo. Pero, pues, yo les quiero decir que a mí esto de la pilatería no me gusta. No me gusta porque se me hace que es un irrespeto al trabajo ajeno, a la propiedad intelectual de otras personas. Las personas que hicieron esto, pues, yo no sé, cada quien con su opinión. Pero a mí me parece que está mal hecho. Yo la verdad dudo mucho que tengan permiso de My Little Pony para sacar estas imágenes. Pero, de hecho, ustedes me han contado que las imágenes de mis videos también andan en productos pirateados. Y, pues, definitivamente yo no las autoricé. Así que me imagino que lo mismo están haciendo con My Little Pony. Y aquí está. Ah, esta me parece que puede ser Apple Jack. Oh, pero estos copian de todo un poco porque esta bolsita se parece muchísimo a la bolsita de los Shopkins. Continuamos con esta. Yo creo que la pista siempre es la misma. Y aquí también tenemos la misma pegatina que nos salió en la anterior. ¿Será que todos traen la misma o será que me salió repetida? ¡Wow! Esta sí salió muy mal pintada. O sea, tiene los labios aquí abajo y la pintura está ahí arriba. Parece más bien bigote. ¿Será que todas son iguales? La pista es la misma otra vez. ¡Stickers! ¡Es la misma! Pensé que por lo menos venían variadas. La bolsita hasta trae una S como la de los Shopkins. Última caja y yo creo que va a ser la misma. ¡Oh! Esta es diferente. ¡Oh! Entonces lo que pasa es que nos salieron tres repetidas. Esta es copia de los accesorios de Little Sisters. La muñeca supone ser una Equestria Girl y el Pony. Yo creo que aquí en el papelito nos cuenta que sí hay diferentes. Entonces a nosotros nos salió este y nos salió este. Y nos salió esta muñeca. Y creo que la última que nos salió fue esta me parece. Ahora vamos a ver las de Prodigiosa. Ojalá que no nos salgan también todas repetidas. Y estos los venden de dos maneras. Individuales y en grupos de tres. Copia, copia. ¡Wow! Hasta el chupón les copiaron en este. La pista son los animalitos de Ladybug y Cat Noir. ¡Oh! Y estos vienen en bolsita. ¡Wow! Súper copia el librito también. Una bolsita. La bolsita copia de Shopkins. Y la botella súper parecida a las de LOL pero pirata. Trae un vestidito y trae zapatos. Y nos salió Antibog. No cambia de color pero sí escupe. Y aquí tenemos el pack de tres. ¡Wow! Hasta le pusieron aquí más de 35 para coleccionar. Bueno, yo no sé amiguitos. Esto es un poco controversial porque también estas bolitas son mucho más baratas que las originales. Y pues hay algunas personas que no tienen tanto dinero para comprar originales. Así que está un poco difícil de dar una opinión. Pero a mí no me gusta. Es una copia demasiado obvia. Trae zapatos, vestido. La bolsa igual a la de Shopkins. Trae botellita. Y otra vez no salió repetida. Es Antibog. Bueno, la muñeca no salió repetida. Los accesorios no. Vamos a probarle el vestidito aquí por pura curiosidad. Aquí está Antibog disfrazada. Y ojalá en este pack de tres nos hayan puesto una de cada una. Porque si todas van a estar repetidas, pues eso no tiene gracia. A ver, aquí nos salió otro vestidito. Bolsa de Shopkins. Botella. Y botas. ¡Oh, yay! ¡Diferente! Nos salió Cat Noir. Y se les olvidó la cola. Y otra más. Ojalá aquí nos salga Ladybug. Las sorpresitas están repetidas. Estas ya no salieron con Antibog. ¡Oh, está repetido! Es otro Cat Noir. No nos salió Ladybug. Y todavía nos queda una bola falsa más. Y esta es de Hatchimals. Pero también dice aquí Unbox Me. También tiene aquí lo mismo. Sorpresita por sorpresita. Y ahí vemos los Hatchimals. Vemos Hatchimals. Esta es más chiquitita. Esta es como del tamaño de las Little Sisters. Aquí está la pegatina. Y en los comentarios. Díganme, amiguitos, qué opinan ustedes de estos juguetes a piratas falsos. No sé cómo llamarles. Vamos a ver si cambia de color el corazoncito. No tiene instrucciones. Voy a echarlo aquí en el agua caliente que preparé para las LOLs. ¡Oh, aquí sí cambió de color! Entonces, ¡uy! Ahora sí se os avisó. En el agua caliente sí, súper rápido. Y nos salió este zorrito. Y ahora sí vamos a abrir las originales. Nos falta una difícil de conseguir, la angelita, las del club de natación, que no tenemos ninguna. Y esta del club de pijamas. Nos falta una difícil de conseguir. Nos falta la angelita, que esta quiero que nos salga. Del club de natación no tenemos ninguna. Las dos nos faltan. Y del club de pijamas nos falta una. Vamos con la primera. Aquí tengo el agua ya lista. Y es del club atlético. De este club nos ha salido un montón. Pero pues, en esta serie 3 ya nos han salido varios errores. Nos dan la pista y nos sale otra muñeca. Aunque el tatú lo confirma. Y cuando tenemos que sospechar que está repetida, siempre me gusta abrir la muñeca primero. Así que vámonos alistando para el pop. ¿Cuál es la que nos salió? ¡Ya la tenemos! ¡Ya la tenemos! Y ya tenemos las dos que están disponibles. Así que de fijo está repetida. ¡Salió! ¡Salió! ¡Ay! ¡Se me fue! No quiere que la abra. ¿Será porque es de las que son difíciles de encontrar? ¡Pista Cherry Bomb! Ya tenemos las de este club también. El tatuaje nos confirma que sí es de ese club. Ojalá sea Go-Go Girl la que cambia de color. Porque tenemos la que hace pipí. Pero no tenemos la que cambia de color. Y como es sospechosa de ser repetida. ¡Vamos a ver quién es! ¡Yay! ¡Es Go-Go Girl! Y vamos a ver... ¡Ah! ¡Es la que cambia de color! ¡Yay! Se le pone el cabello totalmente rosado. Y se le dibuja un vestido de baño súper retro. ¡Yay! ¡No salió Go-Go Girl la que cambia de color! No, en el agua caliente. Su botellita. Sus anteojos. Y la pegatina que dice que cambia de color. ¡Otra! 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 Parece que es del club de las rockeras. Y también ya las tenemos. Y vamos a ver... ¡Uh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Es Funky Cutie! Tenemos a la Funky Cutie que le sale agua de los oídos. Pero no tenemos la que hace pipí. Vamos a ver si esta es la que hace pipí. Amiguitos, tengo idea que sí teníamos la que hacía pipí. Pero en el papelito no está marcada. Seguro se me olvidó marcarla. Vamos a ver... ¡Uh! ¡Es la que hace pipí! ¡Yay! Pero aquí en el papelito no la había marcado. Entonces no sé si será que se me olvidó marcarla. O si es idea mía y en realidad todavía no nos había salido. Siguiente muñequita... ¡Ah! ¡Esta pista no nos ha salido! ¡Sunkist! ¡Yay! Yo creo que va a ser del club de natación porque esta pista no nos había salido. ¡Uh! ¡Una concha! Yo creo que sí, es del grupo de natación. ¡Qué emocionante! Entonces vamos a sacar primero los accesorios. Anteojitos, botellita, zapatitos y vestido de baño. ¡Yay! Nos salió la primera muñequita del club de natación. ¡Uh! ¡Celebración! ¡Hasta se me cayó! Y vamos a conocerla porque esta no nos ha salido. Y es el papelito que cambia de color. O le sale agua de los oídos. Vamos a ver. ¡Es la que cambia de color! ¡Yay! El pelo le cambia de color. Y también se le dibujan unas pestañas. Y se le dibuja un vestido de baño coquetísimo. ¡Yay! ¡Bakey, baby! Y es la que cambia de color. Estoy súper feliz, amiguitos, porque ahora ya nos faltan solo cuatro. Amiguitos, me han estado pidiendo mucho que las abra con polvito mágico. Pero como estas hacen pop, a mí me encanta donde hacen pop, entonces lo que voy a hacer es que con el polvito mágico las voy a desenvolver y luego le hacemos pop y que salga la muñequita ya vestida. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacerlo. ¡Polvito mágico! ¡Polvito! 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 más, vamos a echarle el polvito mágico, amiguitos y voy a tener que interrumpir aquí con el polvito mágico porque nos salió una pegatina que todavía no nos ha salido y dice Star Power bueno, le voy a echar más polvito mágico amiguitos un tatuaje que no nos había salido mejor esta la vamos a abrir sin polvito mágico porque estas pistas nunca nos habían salido primer accesorio son anteojos alitas oh, ya sé quién es, ya sé quién es, yay es la que yo quería que nos saliera oh, la botellita bien, no se faltaba y dice el papelito que puede cambiar de color o le puede salir agua de los oídos, oh, es la que es la que le salió agua por los oídos pero viene con un error le pusieron las piernas para atrás si le pongo la carita para este lado le quedan bien las piernas pero le queda mal el cuerpo viene con error al menos que le pudiera arrancar las piernas y cambiárselas de lugar pero no creo luego la voy a dejar así con las piernas al revés y ni modo le vamos a tener que poner los tenis al revés amiguitos esta serie 3 viene con muchísimos errores wow y yo creo que hay un lugar para mandarlas cuando vienen así con algún defecto de fábrica si no nos sale repetida yo creo que voy a tener que mandarla a ese lugar porque no me gusta bueno, por lo menos pudimos conocerla y le sale agua de los oídos yay ya solo nos faltan dos esta que es difícil de conseguir y esta del club de pijamas nos quedan tres bolas y nos faltan dos muñecas más así que es posible que nos salgan súper difícil pero posible y como ya hemos abierto muchas, muchas, muchas de estas muñequitas amiguitos y me imagino que ustedes están iguales de impacientes que yo por saber cuáles nos salieron ¿qué les parece si les echamos polvito mágico a las tres de una vez? polvito mágico chicos y chicas tenemos una situación aquí por lo que tuve que volver a parar el polvito mágico bueno, aquí salió esta pista y ustedes saben que nos faltan una para completar el club de las de fiesta de pijamas y ¿qué creen amiguitos? ay, se fue hasta allá pero no sé si la pueden ver nos salió la que necesitábamos esta es la que hemos estado esperando y dice el papel que podría ser que cambie de color y no llora escupe entonces lo más seguro es que sí cambia de color pero en el agua caliente porque en el agua fría no cambió entonces vamos a ver si en el agua caliente ¡uh! en el agua caliente ¡sí! ¡guau! se le hace el cabello súper lindo con unos detallitos rosados y le cambia de color el vestido de baño también y ahora la voy a meter en el agua fría para ver de qué color era antes chicos y chicas ese polvito mágico nos trajo suerte porque empezamos con todas casi repetidas y de repente nos empezaron a salir las que necesitamos estoy súper súper contenta y les tengo buenísimas noticias tuve que parar el polvito mágico porque miren lo que nos salió de pista ¡Queen of the Castle! y esta es la pista que sale para las difíciles de conseguir estoy súper emocionada porque ya esa es la única que nos falta la difícil de conseguir y podría ser esta y esta otra tampoco la terminó de abrir el polvito mágico porque nos salieron pistas pero que no tienen sentido porque nos salió el sticker del club atlético pero la pista del glam club así que está extraña esta bolita no sé quién podrá ser y entonces como es misteriosa tampoco la abrí con el polvito mágico la vamos a abrir ahora para resolver el misterio de quién será ¡oh! es del glam club es del glam club es show baby bueno misterio resuelto era del glam club y ahora volvemos a la parte emocionante o qué digo emocionante ¡emocionantísima! porque ¿se imaginan amiguitos? la verdad es que cuando les dije que nos faltaban dos y nos quedaban tres bolas yo pensé que todas iban a salir repetidas jamás pensé que nos iba a salir la del club de pijamas y menos la difícil de conseguir pero miren amiguitos aquí está es una bola difícil de conseguir y se imaginan que esta fuera la que nos falta eso sería increíble yo creo que ni yo misma me lo creo estoy tan emocionada que voy a abrir de una vez la bolita y de una vez voy a ver si eso no es la que nos falta ¡tan! ¡qué momento chicos y chicas! ¡increíble! nunca nunca nos había pasado esto bueno yo creo que sí nos pasó en la serie 2 también cuando nos salió logs que yo jamás me esperaba que íbamos a completar la serie y nos salió logs de verdad que ya yo estaba preparando mis repetidas para irlas a cambiar al grupo de Facebook pero ya no es necesario qué momento memorable y dice que Buzz Queen solo le puede salir agua de los oídos así que le voy a poner aquí de una vez el sticker pero vamos a comprobarlo y no lo voy a meter al agua toda entera porque no es necesario y vamos a comprobar que le sale agua por los oídos amiguitos se me olvidó que ayer les había dicho que íbamos a usar este hielo en forma de avión para hacer cambiar de color a las muñecas hasta ahora me acordé así que para cumplirles la promesa vamos a ver cómo cambia de color como que parecen tiburones más bien pobre Coco Girl ya tenemos por fin la Ola 1 serie 3 completa ¡Gracias!